RDC, Reutilización de Carto, es el nombre de la idea ganadora de la segunda edición del concurso Ideate Kids, celebrado en el campus de Alcoy de la UPV. Es una empresa que sería cartón reutilizado y al lado de la tienda hay un contenedor y tú tiras cartón y te da un descuento según la cantidad que tires de cartón. El equipo ganador del Colegio San Roque de Alcoy está formado por Sara Francés, Carlos Gómez, Paula Martínez e Inés Serralta. Ideate Kids es un concurso que hereda la iniciativa del anterior Pequeños Grandes Emprendedores. El certamen, organizado por la UPV, tiene como objetivo promover el emprendimiento entre el alumnado de quinto y sexto curso de educación primaria. Ha sigut una inyección de adrenalina, ver cómo estos joventudos, que ya tengan esa energía, que tengan esa iniciativa, que hablan como han hablado muchos de ellos. Algunos se ponen más nerviosos, pero si nos ponen más mayores, ¿cómo no dirán que podrán ser los niños? La verdad es que tienen garantido el futuro. Esto lo consolida la participación y el entusiasmo. Y más participación y entusiasmo casi es imposible. Estamos muy contentos de contar lo que somos directamente a esos alumnos que están todavía en una etapa muy inicial de su educación y que vengan ellos aquí con esa ilusión y que sea capaz de hacer de un reto tan chulo como este, sacarlo adelante con tanta alegría. Estamos encantadísimos. En esta edición, las empresas creadas debían tener relación con el medio ambiente y la sostenibilidad. Me ha parecido espectacular los críos, cómo han interiorizado los conceptos de sostenibilidad en sus proyectos, cómo lo han presentado. Y me ha parecido eso, que son el futuro y creo que este tipo de línea de ideas y de proyectos, empezando desde los colegios, integrándose con la universidad en acciones de este tipo, son ideas que creo que hay que repetir y me ha parecido muy buena experiencia. Han participado algo más de 400 alumnos de siete centros educativos de Alcoy y Loyería. El segundo premio ha sido para la idea Ray Wright, del Colegio Isabel la Católica de Loyería y el tercero para héroes en 3D del Colegio Santana de Alcoy.